Vamos a ver, Ferreira, Carrasco, balón al larguero, ahí buscó el belga cerrar el partido. Vamos a ver, en el balcón del área saca a Rivas, pero hubo falta, balón al larguero. Ahí Carrasco cuando tiene espacio por delante, hubiera sido un golazo, ahí el golpeo, con esa rosca que escupa.